Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Modern Warfare 2 Hoy vamos a hacer el vídeo de cómo está este Call of Duty en 2019, así que sin más dilación ya sabéis vamos a buscar partidas Como siempre 3 partidas, 2 de duelo por equipo, 1 de dominio y finiquidad más del vídeo, por supuestísimo nada de cortes, nada de nada Solamente simplemente llano, para que veáis cómo está el juego actualmente, mapa de rundown duelo por equipos De momento hay gente jugando, obviamente actualmente en 2019, estoy grabando 29 del 1 de 2019, hay gente jugando a Call of Duty Modern Warfare 2 Por supuesto en la plataforma de Playstation 3, que no se os olvide chicos, que no se os olvide Vale, partida empezada al cual me tiran un Harrier, me encanta cuando me tiran estas cosas sinceramente Vale, acaba de durar muy poco el Harrier, el Antisis, que es grande crack Vale, primero, aquí tenemos al muchacho, que estoy viendo que es un hacker, el tío es una máquina jugando Yo la verdad que iba a ficharlo para Team Heredy, pero me dijo Team Heredy que no quería jugar con este hombre Porque era demasiado bueno para el body y digo, tío, es que es verdad, tienes toda la razón del mundo, ¿sabes? Tienes toda la maldita razón del mundo, este hombre no puede estar aquí porque si no follaría todo el mundo, ¿sabes? Y ahí estáis viendo el Antisis, camperos y bueno, aparte de camperos van con ligeras y por supuesto van con... Bueno, pues con sus cosas de hacker, ¿sabes? Sus cositas de hacker que son las que nos envidian a nosotros, ¿sabes? Madre mía, es flipante tío, es flipante de verdad Encima con última batalla, encima con última batalla creo Ahí estáis viendo, mira, te tira eso, le estás dando al enemigo y no muere, ¿sabes? El primer hacker, chicos, a tope de puto power, el primer hacker que nos encontramos Primera partida que jugamos y hay un hacker, me encanta, obviamente voy a darle para atrás para que no me mate Porque, bueno, para que no me toquen la misma batalla de siempre, ¿sabes? Porque, ahí estáis, aquí el tío, este obviamente me iba a matar a mí, ¿sabes? Porque tiene toda la razón del mundo, ser hacker y te mata, tío Vale, lo que sí es verdad que muere, ¿sabes? El hacker muere pero tarda, tarda en morirse, tarda en morirse, sinceramente Hay muchas veces que lo matan muy rápido y otras veces que parece que como que se deja matar, ¿sabes? Es así de simple ¿Qué hay uno, tú? Madre mía, ahí se muere Se muere, muy bien No me voy a poder sacar las rachas porque ya la partida va a terminar ya Ahí estáis viendo cómo empieza a apuntar, ¿sabes? Ahí, hace así, se da la vuelta y hace... Ay, que estás ahí, ¿no? Vale, venga, boom, nos vemos en el McDonald's Efectivamente, te pegan un par de tiros y estás muertito, muertito, muertito Ahí se lo he visto yo, campeando, por supuesto Ya me estaba disparando, no le ha dado tiempo de matar a uno que ha hecho... ¡Plima! Ahí está el tío, claro que sí, joder, claro que sí Grande, grande Eres un grande máquina, eres un grande jugador de este juego, de verdad Ya me gustaría verte a ti sin hacker y sin mierda de esa tontería pamplinada Que jugáis solamente vosotros Los malditos hackers Pues esta gente se carga en los juegos, chicos Esta gente son las típicas personas que se carga en los juegos Y que ya luego, pues, la gente deja de jugar Y un mítico juego como es Call of Duty Black Ops 2 Pues la gente deja de jugar Yo no sé actualmente cómo está en este... Call of Duty... En 2019 en Xbox 360 Me gustaría saberlo, sinceramente Me encantaría saberlo, cómo está Call of Duty Modern Warfare 2 En 2019, pero en Xbox 360 La verdad Calle uno Madre mía, no sé ni cómo lo ha matado No preguntéis cómo, pero no sé ni cómo lo ha matado Me voy a sacar la racha Faltando dos bajas, ¿sabes? Es flipante, de verdad He matado a este, no me importa Vale, lo matamos Y el anti-issi es el que ha matado, ¿sabes? El anti-issi, tú Ahí está, tío Madre mía, bueno 14-7, chavales Máxima conexión He de decirlo Máxima conexión que tenemos El cual, bueno, pues... Bueno, ¿qué se le va a hacer? No podemos hacer nada, chavales Primera partida que jugamos No llevamos ni 4 minutos Y ya vamos a encontrar El primer hacker Pues... No podemos hacer nada, chicos No podemos hacer nada, ¿vale? Vamos a buscar otra partida Espero que no busquen la misma partida Porque si no íbamos a buscar Le voy a pegar un polletazo a la pantalla Y no voy a tener ganas De pegarle un polletazo a la pantalla Obviamente yo espero que se vaya Si tiene ganas Si no, pues me voy a ir yo Y voy a buscar otra partida Vamos a esperar Que no me busquen la misma partida Porque ya sabéis Que aquí, chavales Hay poca gente jugando Y si hay poca gente jugando Se reúnen todos casi en la misma partida Y eso es un puto coñazo ¿Me acabo de encontrar la misma partida? Efectivamente Estas son las gente, ¿no? Este me suena El Dimitri, este no me suena Bueno, esta gente me han echado la partida Vale, me encanta Como estáis viendo Te echan de las partidas, ¿sabes? Es flipante Vale, está en la misma Vale, pues vamos a buscar dominio ¿Vale? Buscamos dominio Y ya después jugaremos a duelo por equipo ¿Vale? Para que a mejor así Se cargue un poquito en las partidas Que refresque un poco En las partidas de duelo por equipos Y tal, ¿vale? Como ya sabéis, chavales Rachas de Predator Harrier Y Paveblo Rachas cortas Rachas que matan un montón Básicamente para que veáis también Como la gente Nada más que te saques una racha La destrozan al momento Para que tú veas que Cuando te saques un Paveblo Lo destrozan al momento Y para que tú veas que Cuando te sacas una racha pequeña En teoría Son pequeñas Sin ser Para mí son pequeñas La gente se pide a la partida Y vosotros os preguntaréis ¿Por qué, búho? ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, tío No tengo ni idea High Rise Más partida empezada Por supuestísimo Que menos que me mató Que ahora mismo la partida No empezada, ¿sabes? Pero bueno Vale, estamos aquí Vamos a intentarlo Ahí se ha metido uno Vamos a intentar matar a este Que este hombre se ha metido por aquí Vale, muy bien Perfecto Perdemos alfa ¿Ese hombre quiere coger alfa? El Harry me apunta a mí solamente, tío Yo no tengo ni idea De por qué coño me apunta a mí solo El Harry Es flipante, de verdad, ¿eh? Yo flipo muchas veces Yo flipo con la peña, de verdad No me importa que perdamos C, la verdad ¿Por qué no vamos a engañar? Esto por aquí Vale, ¿dónde está la gente? Harry es enemigo otra vez Acaban de sacar otra vez Harry es enemigo La pregunta del millón es ¿Cómo coño se sacan Harry tan rápido, ¿sabes? Le dan tiempo a... Le van a matar a mí Le van a matar a mí el Harry, está claro Vale Vaya Kikazo se acabas de comer, carajo Vaya puto Kiko te acabas de comer, tío De verdad Ese hombre se ha comido un Kiko Un Kiko Tomate Vale Le he tocado, pero no muere Está por ahí Vale Ahí sí se va el Harry, tío Vete Déjame vivir Nadie por allí Nadie por allí Nadie por acá Bueno, ¿y la gente, tío? ¿Qué hay uno? Sin sentido ¿Dónde está la gente, tío? La gente, tío Parece que no sale ¿Qué carajo pasa? Vale Madre mía, triple, tío Doble que diga, perdón Tíralo por aquí Nadie por aquí No voy a silenciarlo Porque lo que queda... Vale Pues nada, tira Tira el peblo Tira el peblo y fuera Vale, perfecto Mira, están apareciendo fuera, tío Están apareciendo todos Mira Mira lo que ha durado el peblo, chicos Mira lo que ha durado el peblo, tío Ha durado más poco que una pompita de jabón Mira, mira, mira Mira cómo destrozan Mira cómo destrozan ¡Viejos putos! Que sois todos unos viejos putos Cuidado Que hay gente, ¿eh? Súbate Súbate, crack ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Vaya Kikazo Me acaba de comer, chaval Vaya Kikazo Me acaba de tirar el pavo ese Flipante, ¿eh? A ver si me gusta, si me gusta La gente jugando con Kikos ¿Sabes, señor? Sí, señor Me encanta, me encanta, me encanta Hay otro ¡Oh! No me da tiempo, tío No me da tiempo Bueno, chavales Conexión bastante Malilla, la verdad ¿Para qué no vamos a engañar? Conexión bastante, bastante mala La verdad Espera Oye, ¿es el que va por el andamio o qué? No ¿Qué tal? Que nos ha puesto una torreta por ahí, ¿sabes? Nos ha puesto una bandita torreta por ahí, tío ¿Ese hombre pretende matarme? Vaya timing, chaval Vaya timing bueno Buah, tío Hay mucha gente, tío Ah, que hay torreta Madre mía Nos están enganchando aquí atrás Flipante, tío Ni una bala le he dado, tú Ni una puta bala Me encanta este juego De verdad El juego más hackeado del mundo Modern Warfare 2 El juego más roto Perfecto, nada Pues chavales Dieciocho, cinco Bueno ¿Qué se le va a hacer? La verdad ¿Qué se le va a hacer? No podemos hacer nada, tío No podemos hacer nada Pero vamos a jugar otra partida de dominio, ¿vale? Porque duelo por equipo Por lo que estoy viendo Hay hackers Muchos hackers Y paso de jugar contra los hackers Vamos a jugar otra partida de dominio A este tío lo vamos a silenciar Que es muy pesado tosiendo Deja de toser, crack Deja de toser Madre mía Y bueno Vamos a jugar otra partida de dominio Vamos a jugar en su base Que yo creo que va a estar bastante bien Vamos, por supuesto A utilizar Lo que viene siendo La UMP45 Para que veáis este potencial Y bueno Me han dado aquí Por lo que estoy viendo un emblema Me están mandando petición de amistad Lo cual No voy a aceptar a nadie Porque ya sabéis, chavales Que esta cuenta Es la mía principal Aquí no acepto a nadie A no ser que te hagas patrocinado El canal Que son 5 euros mensuales Por si queréis hacerlo ¿Vale? Que muchos me lo preguntáis Pero bueno De momento Mala cosa Mala cosa La verdad No me esperaba No me esperaba tantas mierdas En Modern Warfare 2 Básicamente porque El otro día estuve jugando El otro día estuve haciendo Un directo de Modern Warfare 2 Y Ostras Tampoco había tanta A ver, había un par de hackers Lo típico que te encontraba Pero tío A empezar la partida Me he encontrado con uno Aquí la gente jugando Supercerdo No entiendo Pero bueno Lo importante también Que me saca la racha No está nada malo Un Pebble, un Harry, un Predator No está nada mal Y bueno Vamos a ver que tal Esta última partida Por lo que estoy viendo Porque yo creo que Tampoco quiero aceptar Tan largo el vídeo Para que tampoco os aburráis Pero así Quiero demostraros Cómo están estos Call of Duty antiguos Cómo están estos Call of Duty Cómo se mantienen En 2019 Y por supuesto Que si merece la pena No Obviamente eso Lo voy a decir Al final del vídeo ¿Vale? Para que veáis mi conclusión Y mi opinión Sobre este grandioso juego Que para mí Es muy grandioso Para mí me encanta Este juego Está muy bien hecho Pero aún así Hay cosas que la fastidia Que estáis viendo A lo largo de los vídeos Lo veis ¿Vale? Que por ejemplo Son los Kikos Ya sabéis Los lanzagranadas La gente utiliza mucho Abusa mucho de ello Y bueno ¿Qué se le va a hacer? No podemos hacerle nada Contra eso No podemos hacerle nada Contra eso Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Quién nadie? Primer Kiko Primer Kiko Chicos Aquí tenéis Camaleón Pelígono cercano Y comando Ahí tenéis Pim bam Te ve Y te revienta Así de fácil Te ve Te destroza Y te aniquila Con el puto Kiko Desde punta quinta ¿Sabes? Desde punta quinta Te revienta Vale Me cargo a este Voy a tirar esto Por aquí No hay nadie por allí Voy a subir aquí No te has fijado ¿No? ¿Os habéis fijado No chavales? Vale Bah No debería haber hecho eso No debería haber hecho eso Pero bueno Vale Ya sé que dónde están la gente ¿Vale? Ya sé Están todos ahí atrás Están todos ¿Hay mucha gente jugando? Sí, estamos todos Estamos todos jugando La cuestión es esa ¿Sabes? Que estamos todos jugando Y apenas veo a nadie ¿Sabes? Es en plan ¿En serio? No sé tío No sé dónde se meten Por ahí De verdad De verdad No entiendo la gente ¿Dónde está ahora tío? Madre mía tío Es que no se mueven Es que estos notas No se muevan Para nada Macho Es que es una cosa Que os mováis Y que a lo mejor Estéis cogiendo un poco Vuestra base y tal Pero mira Este con el pico tío Flipante tío Vale muerto Perfecto Vale Vamos a dejarle aquí El Claymore tío A ver Yo también estoy jugando Con Claymore Es decir la verdad Pero tío Coño una cosa es jugar Con Claymore Ah que cabrón tío El más cool es este Una cosa es jugar Con Claymore Que tú las pones Tásticamente Por así decirlo Y otra cosa Es que tú juegues Con la puta mierda De los kikos Todo el puto rato ¿Sabes? Que eso sí que es más coñazo Y más feo La verdad Eso es más triste Y más feo Ahí hay uno Tienes uno por ahí Crack Tienes uno por ahí Crack Me va a tirar un kiko Uf Casi Ha faltado nada Para cargarme el kiko A mí Vale he puesto la Claymore Ahí no sé si vendrá gente O no Creo que sí Tiene pinta de que Van a venir gente Vale Hay gente por ahí ¿No? Efectivamente Vale Y me voy Por donde he venido No tengo Carroñero Creo Efectivamente No tengo carroñero Me espera que suba Efectivamente Vale Mi compañero está por aquí Vale Lo estamos enganchando Bastante bien No estamos haciéndolo mal Pero hay que tener cuidado Vale Me cargo a este Ahí tienen un Claymore Así que Está bien Están viniendo Están viniendo Está ahí Efectivamente Efectivamente Sabía que iban a merecerme ¿Sabes? Vale Por aquí Me voy de aquí ya Que lástima Tío Lo estaba haciendo bien Vale Bueno Pues nada Hemos cogido el respawn Bastante guay Eso es verdad Que aquí En cada último Modern Warfare 2 Se puede coger el respawn Muy fuertemente Y te puedes hartar Como me acabo de sacar yo Que me acabo de sacar Toda la rachita entera La verdad No está nada mal Y otra cosa Es que la gente Se quede campeando Allí en su sitio Que eso también es feo Que se ponga a campear Ahí todo el puto rato Vamos a intentar Sacarlos de ahí Obviamente Para que no Se queden ahí Todo el rato Que puede pasar Que se queden aquí Todo el rato Vamos a tirar Un cremor Ay, que lástima, tío Pensaba que no iba a aparecer Mi compañero, ¿sabes? Vale Ahí está muerto Vale Lo mata mi helicóptero Me parece perfecto Que lo mate Vale Están todos ahí arriba Vale Muy bien Sí, señor Vale Voy por aquí, entonces Vamos a perder Por aquí En tres No Se da la vuelta No sé qué coño He hecho Ese enemigo No sé qué coño He hecho Vale Muy bien Otro más Otro Acaba de destrozar El Harrier No, el Payload Perdón Ha destrozado El Payload Falta el Harrier Pero el Harrier Lo voy a tirar aquí No Qué lástima, tío Vale, no pasa nada Lo tiramos aquí Lo tiramos por aquí Y listo Papele Vale Van a intentar cambiar De respawn Obviamente Porque es lo más Lógico que puedan hacer Esta gente Cambiar de respawn Pero cosa que Bueno, también tienes cuidado Efectivamente Digo, tengo atrás a uno Creo, efectivamente Tengo a este Digo, creo que he visto yo Uno y me estaba disparando ¿Sabes? Y efectivamente No me he equivocado Ese tío es muy malo Lo estoy viendo No hay nadie por aquí Madre mía El analgésico, chaval Buah Jajajaja Estáis viendo La racha Más chetada De muerte Se llamaba Analgésico, tío Es flipante Es flipante De verdad No quiero coger La bandera de Eze Obviamente Efectivamente Sabía que iba a coger Una aquí en la Glemore Este va a entrar aquí Ostras, que de gente hay aquí ¿No? Uno Madre mía Han caído Pulledísimo, tío Han caído Vamos Bastante fuerte Vale Pues ha cambiado el respawn Esta vez se ha cambiado ya Obviamente Era Era raro Que no cambiese el respawn ¿Sabes? Aquí va a aparecer uno Obviamente Cuidado con la piña Cuidado con la piña Cuidado con la piña Tenías a uno por allí Pero bueno, chaval ¿Cuántas balas necesitas? ¿Cuántas balas necesitas? Kruk No cojas la bandera, tío No cojas la bandera Va a ser tontería Vamos a esperar que tarde más tiempo ¿Sabes? Buah, tío Ah, qué lástima, macho Vale, me voy a pasar Creo que la bandera este Muy bien Me cargo a los dos Nos seguimos por aquí Que yo creo que nos pueden aparecer por aquí ¿Pueden aparecer por allí o por allí? Creo que van a aparecer por allí Efectivamente Buah, tío De verdad Estaba... ¡Bueno! Mira dónde estaba el hombre, tío Qué lástima He podido sacar la racha ¿Sabes? Pero como que no puede ser Vamos a ver Buena No viene por aquí nadie Ahí está Digo, ya decía yo Digo, tiene que haber uno por ahí Vale, otro más Me voy de aquí La partida va a terminar ya Esta partida va a... Aquí hay uno Vale, perfecto No No, tío Se me ha ido Se ha ido un montón la mina, macho Pero bueno Esta partida No ha estado nada mal La verdad Me ha gustado mucho esta partida Ya sabéis que la UMP es Dios Básicamente Literal Es Dios Este por aquí Yo sabía que me iba a aparecer por aquí uno Uno por ahí Me meto en el respaldo No pasa nada Vale Vale Tiramos esto A ver si me da tiempo tirarlo Vamos Vamos Ych Qué cabrón Me han matado Me mataron Hostia Que estaba No lo he visto, tío No lo he visto para nada Bueno, si perdemos a él No estaría mal Así tarda más la partida Pero bueno No, yo creo que no No lo han cogido, ¿no? Pero no cojamos C Mendrugos Nah, este le subo a los cojones Totalmente, ¿eh? Acaban de sacar el predito No sé ni cómo Uno por aquí Otro por aquí Tío El analgésico, chavales Es lo más asqueroso 45-15, chicos Aquí la tenéis Madre mía Menudo respaldo Menudo acogida de respaldo Me ha gustado mucho esta partida La verdad Pero bueno Chavales Toca la decisión última La decisión que lo dice todo Si vale o no vale Por mi parte Obviamente no Por otra Yo digo siempre mi opinión Y bueno, chicos Call of Duty Modern Warfare 2 ¿Vale la pena comprarlo en 2019? La respuesta correcta Para mí Es no, chicos Es no No merece la pena Para mí, chavales Es un juego Que está muy chulo Ha gustado mucho Pero ya Ha llegado un momento Ha llegado un punto En que es injugable Te puedes encontrar De 10 partidas Te puedes encontrar 5 buenas 4 buenas 3 buenas Pero además Hacker Gente con kikos Gente cerdeando Las rachas de muerte Nos ayudan Las rachas Perdón, sí Las rachas de muerte Obviamente la gente Tiene analgésico Última batalla Esas mierdas, chicos Esas cosas No gustan Así que yo, chavales Por mi parte Aquí finalizo el vídeo Espero que os haya gustado Por supuestísimo Compartidme Este vídeo Si os gusta Y que ayudéis A vuestros amigos Chavales Por supuestísimo Dame tu opinión personal Quiero verla en los comentarios Un like Se agradece Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós, chavales